Los nuevos libros de Gonzalo Fernández ya a la venta El nuevo libro de Gonzalo Fernández, sí, cómprelo El nuevo libro de Gonzalo... Groh, el nuevo libro, todo lo que sucede conviene Otros libros provocan somnolencia No me crea a mí, crea al mono La verdad es que son dos libros que son muy buenos los dos Yo si pudiera me compraría los dos extraviste Tapa dura, tapa blanca Consiga como regalo exclusivo unos marca páginas Dos álbumes al precio de dos álbumes La satisfacción está garantizada Léaselo a su hijo Bueno, más o menos Léaselo a su gato O perro Léalo por la... Sí, los libros, sí, perfecto Ya a la venta en Amazon y en el maletero de mi coche Yo creo que...